Daniel Arencibia, abogado, muchas gracias por atendernos. Quisiera preguntarle en relación a toda la situación que se está viviendo ahora mismo en Canarias en torno a la inmigración y a esta crisis migratoria, ¿era de esperar que se llegara hasta este punto? Sí, yo creo que sí que era de esperar y había muchos informes ya en ese sentido que cuantificaban en un número elevado a las personas que estaban en África y que estaban siendo víctimas de la pandemia y que tenían completamente blindada la salida por el Mediterráneo. Porque Europa ha invertido mucho, Frontex ha invertido mucho en Europa para sellar los tránsitos desde el norte de África hasta Europa. Entonces, pues esto es un poco la teoría de los vasos comunicantes. Cuando cierras un agujero, pues la presión se concentra en otro y es lo que estamos teniendo. Y también vemos, incluso hay noticias recientes de personas de Yemen. Yemen ya está prácticamente en Oriente Medio. Y de Egipto, capturadas hace poco en Marruecos, da la impresión de que el país, el continente más pobre del mundo ha elegido la ruta más mortífera del mundo para seguir escapando de su penuria. Y cómo es posible que en lo que es la ruta de la zona norte de África hacia Europa pues se haya conseguido sellar ese paso y la ruta canaria que sigue siendo la ruta más arriesgada y parece que aquí pues como que se han desentendido un poco de esta zona, ¿no? Bueno, yo creo que es un tema también de intereses en conflicto. En el área del norte de África, en el área mediterránea, hay muchísimos países afectados. En la zona de norte de África se dan llegadas hacia muchos países en conflicto, hacia una población muy elevada y las inversiones se han concentrado ahí. El área de Canarias es el área más mortífera y por definición los migrantes es la última que quieren. Entonces, solamente el carácter mortífero ya protegía mucho la ruta y los intereses a defender en el Atlántico, lamentablemente, son cuantitativamente menores que los intereses a defender en el Mediterráneo para Europa. Cuando comenzó esta nueva crisis de llegada de inmigrantes, es allá por agosto del pasado año, Arguineguín se convirtió casi de un día para otro en un campamento que más o menos venía a demostrar o a mostrar imágenes de una segunda Lampedusa, pero esta vez en Canarias. ¿Hubo desinterés o dejadez en relación a Arguineguín? Yo creo que el problema de Arguineguín nace básicamente por la inquietud justificada de funcionarios de la policía que decían que cómo se podía estar metiendo a estas personas en calabozos o meterlos en... Cómo era compatible el retener a estas personas en calabozos o en el SIE con el protocolo COVID. No era viable. Entonces, alguien debió decidir que era mejor un sitio abierto, en la corriente al aire, pero claro, sin pensar, entiendo yo, en el número de personas que iban a llegar. Entonces, yo creo que no fue... No sé si fue desinterés. Seguramente la idea original era razonable si estuviesen funcionados a tiempo todos los sistemas de acogida. Sin embargo, no funcionando sistemas de acogida, lo que vimos es que se convirtió en una zona cero para los derechos humanos. Mientras que existía un protocolo COVID que nos obligaba a todos a estar a un metro y medio de distancia, ahí estaba la gente pegada unos con otros. El siguiente problema llegó con los abogados, que los abogados se les citaba en otro sitio distinto, a donde estaba su detenido, y se les indicaba que no había garantías sanitarias para entrar en el muelle de Guineaí. Y los abogados no son héroes, no pueden estar jugándose la vida para prestar una atención, que se puede retrasar perfectamente a un momento en el que ya haya garantía sanitaria. El catálogo de derechos humanos vulnerados fue muy grande. Las personas dormían en el suelo, sin ducha. Bueno, no es necesario que lo recuerde. Prácticamente se dieron uno por uno todos los elementos que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya ha calificado como trato degradante, que además el Código Penal tipifica como delito. Yo estuve dentro del muelle, y el muelle era efectivamente una zona cero, en la que era difícil encontrar a las personas. Estaban mezclados personas que llevaban más de 72 horas con personas que llevaban menos de 72 horas, lo que es gravísimo. No conocemos ningún calabozo en España en el que a una persona se le diga oye, han pasado 72 horas, o una prisión, vamos a poner una prisión de España cualquiera en la que una persona alcanza al final de su condena. Y como ha sido contacto estrecho con alguien, quédese esté en la cárcel unos días más, o quédese usted en el calabozo unos días más. Eso no nos lo planteamos con ciudadanos europeos. No nos planteamos la posibilidad de privar a alguien de su libertad o mantenerlo dentro de un calabozo porque existe una pandemia. Desde luego yo creo que nos cogió a todos con el pie cambiado, a las instituciones, a las ONG, y creo que toda la sociedad tiene que cantar un mea culpa porque la falta de reacción, la falta de recursos, la falta de respuesta por la sociedad y por las organizaciones y las instituciones llevó a una vulneración sistemática de muchísimos derechos fundamentales. Yo el otro día los contaba y conté por lo menos siete derechos fundamentales vulnerados de los que están en la Constitución para todas las personas nacionales o extranjeras. Entonces, sí, efectivamente, el tema que te digo de las detenciones es que además el Código Penal también significa tener a una persona más allá de 72 horas sin garantías constitucionales. Existe, los protocolos policiales exigen que en cada calabozo haya un libro registro de detenidos en los que el detenido a las 72 horas firme, supuesta libertad, o en el momento de su libertad, vamos, en el momento de su libertad, firme, supuesta libertad. ¿Había libro registro de detenidos? ¿Firmaron estas personas para conocer que eran libres en el momento en que fueron libres? ¿Intérpretes? ¿Hubo intérpretes suficientes para facilitar la asistencia letrada, médica? El trabajo de los funcionarios que también se estuvieron jugando la vida. Hay que felicitar a los policías en concreto porque no debió ser un trabajo fácil el que tuvieron que tener allí y la confusión que debieron tener viendo que las órdenes que recibían eran difícilmente compatibles con el ordenamiento debió de llevarles a una situación bastante caótica. También es verdad que en la medida en la que alguien sea responsable penalmente de algunos actos que hubo allí habrá que revisar quién es la persona que dio órdenes que eran incompatibles con el ordenamiento y que llevaban a vulnerar los derechos de otros. Pero ese mea culpa del que usted habla en aquel momento bueno, se puede entender en un inicio cuando, como bien dice sorprende a todos esta situación y les pilla con el pie cambiado pero cinco meses después donde todavía pues se siguen viendo situaciones de aglomeraciones en campamentos como por ejemplo puede ser el de Barranco Seco bueno, ya no es tan sorprendente la situación. No, desde luego que no. Ya se llega un momento ya directamente dentro del INEIN y luego dentro del Muelle dentro del Cate de Barranco Seco que ya a mí por lo menos no me resulta aceptable no me resulta aceptable. Te voy a hablar de otro derecho fundamental muy generado que te toca de cerca el derecho a la información el derecho a la información un derecho fundamental y lo que nos contaba el Ministerio del Interior o en la delegación del gobierno es que no se dejaba acceder a la prensa para respetar la intimidad de las personas que allí estaban. Esa intimidad es evidente que fue una excusa porque hoy esa intimidad no es importante cuando ya los responsables son de Frontex o cuando ya está todo limpio pero es que al día siguiente de marcharse todo el mundo del Muelle cuando ya no había intimidad que proteger se seguía prohibiendo el acceso a los periodistas para que no quedaran imágenes de la basura que allí se había acumulado. La existencia de niños es que se siguen dando sistemáticamente problemas y hay que decir también hay que decir también creo yo que el abandono por parte de Europa y del Estado a Canarias en esta situación tiene mucho que ver con el colapso que hay cuando esto es teoría de resistencia de materiales cuando concentra demasiada presión en un punto y en un tiempo los materiales colapsan y en el fondo es lo que ha venido a pasar aquí la Dirección General del Menor el año pasado tenía a 370 niños este año tiene a 2.500 ¿qué hace en 6 meses? ¿cómo forma a personal suficiente en 6 meses para atender a tantos niños? ¿opone a los niños con personas que no estén formadas? el disparate el disparate es crear en Canarias un área de confinamiento en vez de distribuir de una forma orgánica porque ellos mismos se distribuyen mediante viajes particulares pagados por sus familias en vez de distribuir a estas personas por todo el territorio de Estado y de Europa que es hacia donde ellos quieren ir entonces para mí el problema básico viene de ahí de impedir un reparto proporcionado por todo el territorio porque tenemos que tener en cuenta que el número de personas que vienen y que algunas personas les escandaliza es mucho menor mucho menor a las personas que llegaron a España por mar hace dos años mucho menor todo el problema está en que la ruta del Mediterráneo se ha redirigido hacia Canarias entonces si estás creando un problema donde no lo hay si obligas a que todo el mundo se concentre en el mismo sitio sin que haya recursos suficientes para digerir para asimilar para gestionar esa cantidad de llegada ¿y qué intereses hay detrás de esa negativa pues a la derivación a otras comunidades autónomas o incluso a las propias repatriaciones hacia sus países de origen? bueno respecto a las repatriaciones yo creo que el problema que tenemos con las repatriaciones es que no depende de España el problema que hay con las repatriaciones con las deportaciones perdón porque a veces se hacen en sus países y a veces se hacen a otros me refiero a llamarlo deportaciones el problema de las deportaciones es que dependen de otros países y se convierten en una herramienta de negociación de los diversos intereses que hay entre los países yo siempre planteo lo mismo no podemos fiar toda nuestra política migratoria a algo que no está en nuestras manos es un suicidio supongamos que mañana el soberano de un tercer país nos dice que quiere aumentar sus aguas territoriales accedemos o no accedemos pero más allá supongamos que dos meses más tarde nos dice que quiere que nuestros pescadores pesquen menos en su zona y mandamos al desempleo a los pescadores canarios para seguir negociando y accediendo a las repatriaciones o que pasado mañana nos dicen que quieren la soberanía compartida del hilote de perejil es inasumible y es un disparo en el pie basar nuestra política migratoria en las deportaciones por eso porque no dependen de nosotros en cuanto a las derivaciones ¿cuál es el interés? el interés es el de entiendo yo el de el mismo que ya hemos visto en Ceuta y Melilla a mí me tocó trabajar bastantes años en colaborando con con distintas organizaciones en Ceuta y en Melilla y lo que estoy viendo es una réplica progresiva de lo que ocurría en esos territorios de lo que ocurre en esos territorios que es crear áreas de confinamiento islas cárcel no es ninguna novedad se lleva hablando de las islas cárcel que son catastróficas catastróficas para las personas y para las poblaciones de esas islas que existen en otros puntos del planeta y son una vulneración que son un saco de vulneraciones de derechos fundamentales continuados hay islas en el Pacífico en las que ya sabemos que se da el síndrome del refugiado confinado en la que por primera vez se están determinando suicidios de niños una cosa que en la humanidad prácticamente no se conocía así de infernal es la situación de las cárceles pero parece que en una valoración conjunta de intereses en conflicto a la Unión Europea le parece razonable y España se somete a ese criterio teniendo soberanía para no someterse a mí yo no puedo aceptarlo como abogado como miembro del Secretario de Dios y como canario me parece absolutamente inaceptable la creación de edad de confinamiento insular claro porque le quería comentar el gobierno central es quien tiene la competencia en estos inmigrantes en los adultos porque en los menores no acompañados es el gobierno de Canarias bueno en esas competencias del gobierno central ¿cuánto tiempo puede retener a esas personas aquí siendo consciente y sabiendo que ellos no se quieren quedar aquí que ellos quieren continuar su camino? claro vamos a ver según ley el detenido según Constitución vamos más arriba según Constitución cuando una persona es detenida a las 72 horas tiene que ser puesta a disposición judicial el reglamento de extranjería prevé precisamente lo que ha pasado en Canarias y precisamente dice también que las personas que lleguen sin papeles serán detenidas se les hará la afiliación y a las 72 horas serán puestas a disposición judicial pero eso que exige el reglamento la administración ha decidido no hacerlo ¿por qué ha decidido no hacerlo? porque en los centros de internamiento se da un nuevo plazo para estar pero son 60 días y el número de plazas que hay en los centros de internamiento son muy escasas para la cantidad de personas que han llegado entonces la administración ha decidido que no es una herramienta la de válida la del internamiento del centro de internamiento y no puede efectuar las deportaciones en menos de 72 horas se ve obligado a ponernos en libertad ¿vale? en el momento en el que se ve obligados a ponernos en libertad estas personas contemplan plenamente su libertad de ambulatoria ¿vale? y sin embargo desde Europa a lo que nos estamos encontrando como sociedad es en una especie de prisión donde convivimos personas libres y presas nosotros los ciudadanos residentes podemos movernos libremente y podemos entrar y salir del territorio de Canarias pero hay otras personas que no pueden dirigir su propio destino que es lo que el Tribunal Supremo identifica como una detención el Tribunal Supremo dice que no hay áreas grises de estar libre de estar preso una persona que está en Canarias no queriendo estar está detenida no está detenida no está bajo custodia policial bueno regular porque cuando intenta ir al aeropuerto si no puede salir porque hay una custodia de policía que eso lo impide la policía les detiene entonces el experimento sociológico de mezclar en un mismo territorio a personas libres y presas está dando los resultados que anticipó la conferencia episcopal ya en noviembre en noviembre ya la conferencia episcopal dijo que los guetos insulares eran una alternativa a editar de todas las maneras y por las consecuencias que progresivamente estamos viendo solo lo que planteamos y además parece que el defensor del pueblo esta semana se apunta en esa línea es que no se pueden permitir las áreas de confinamiento que no es una herramienta de política migratoria la creación de áreas de confinamiento que a nadie se le ocurriría decir todos los migrantes se van a quedar en Murcia y no pueden salir porque los murcianos no lo permitirían entonces tampoco se puede tolerar que se diga como dijo el ministro directamente en Marrakech todos los migrantes se van a quedar en Canarias porque los canarios no deben permitirlo y las ficciones y alternativas las triquiñuelas que se establezcan para llevar a cabo esa decisión ya manifestada de que los migrantes no salgan de Canarias y que parezca que Canarias sea una que haya una frontera que les piden pisado mire pisado se pide cuando uno va de un país a otro pero cómo le va a hacer revisar los pisados a alguien dentro del país es que el acuerdo Schengen el acuerdo Schengen del que España forma parte prohíbe los controles fronterizos y señala como territorio fronterizo las áreas de los aeropuertos en los que hay vuelos nacionales vuelos nacionales no vuelos interiores dice el acuerdo han puesto unos controles con la excusa del COVID creo yo y bueno cada uno tendrá su criterio yo conozco a muchas personas que han viajado y me dicen no a los españoles no nos piden nada no cuando venimos de Madrid no nos piden nada no solo están los aeropuertos canarios no solamente se le pide pasaporte a las personas de determinadas razas mire Naciones Unidas Naciones Unidas el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ya ha condenado sancionado a España recordándole que es ilegal hacer controles por cuestión de raza porque si tú presumes si la autoridad presume que los ciudadanos de cierta raza algo tienen mal que hay que controlar la población piensa que esos ciudadanos algo tienen mal que hay que controlar en las Naciones Unidas dice directamente que los controles raciales producen xenofobia si la autoridad actúa de una manera distinta con las personas según la raza pues la población entiende que razón debe haber para eso ya que la autoridad está informada esas islas cárcel que usted nombra y que también determinados políticos también han hablado de ello han generado una presión social también es decir un amplio número de inmigrantes aquí retenidos o detenidos como lo queramos definir y que se está generando un conflicto pues de rechazo también era de prever que esto ocurriera hombre por supuesto hombre por supuesto vamos a ver cualquiera puede hacer el siguiente razonamiento que yo creo que es muy fácil de entender donde van a estar mejor estas personas en un sitio al que han llegado después de jugarse la vida en el que han comprado un billete de avión para irse con su familia a Bruselas en el que cuando llegan al aeropuerto le dicen que no pueden seguir y han perdido ese dinero se tienen que quedar aquí así o con su familia en Murcia o en París en un entorno de acogida e integración que le resulte familiar el protector el migrante que espera la deportación partamos de que la mayoría de ellos tienen que esperar la deportación porque es lo que dice el derecho comunitario la mayoría de ellos los que no tengan justificación para una protección internacional venga ¿dónde tenemos a esta gente hasta que sean deportados si un tercer estado nos impide las deportaciones o una pandemia o lo que sea nos impide las deportaciones ¿los tenemos con su familia en un área donde estén cómodos pacíficos y se pueden integrar o los tenemos en un sitio donde nada tienen que perder porque ya saben que su plan ha fracasado es que parece de cajón es que la discusión parece la decisión parece tomada completamente de espaldas a los intereses de los migrantes a los intereses de Canarias y son otros intereses los que han prevalecido es habitual lo que dice la circular de 2012 directamente de la dirección de la policía es que cuando un mirante en un control de identidad se le descubre que está en situación irregular no se le debe llevar a comisaría se le debe dejar ir con su familia al domicilio comprobable que tenga la policía y cuando esté con su familia en su domicilio comprobable esté calmado esté solo será mucho más sencillo ejecutar la deportación si mañana va una furgoneta a un campamento en las raíces o una guagua a un campamento de las raíces y se lleva a 70 personas vamos a suponer que la policía llega y se lleva a 70 personas del campamento de las raíces y les dice me los voy a llevar a Madrid estupendo han sido ustedes premiados y los engañan una policía una triquiñuela policial para llevarlos al aeropuerto y deportarlos supongamos vale y se llevan a 70 y 70 deportados estupendo premio hay 70 deportados lo conseguimos que van a hacer los otros 3930 se van a quedar en el campamento esperando mañana a que venga otra guagua cuando saben que sus compañeros les han llamado desde Dakar diciendo que han sido deportados yo creo que es que me parece inevitable inevitable e inmanejable las consecuencias que van a venir una detrás de otra con el planteamiento que se ha adoptado y la única alternativa creo yo es llamar a la sensatez al Ministerio de Interior y permitir que estas personas fluyan porque son menos que hace dos años los que han llegado a España y si fluyen si fluyen y están con su familia según el reglamento de Dublín al primero de ellos que tenga un comportamiento reprobable cometa una infracción o sea un delito se le pedirá la identificación y cuando se le pida la identificación de manera justificada entonces porque ha tenido un comportamiento reprobable saltará en la base de datos que esta persona tiene un acuerdo de devolución vigente pendiente de ejecución y entonces esta persona aislada sola en un entorno familiar seguro se le deporterá el mecanismo existe no existe ningún problema con el reglamento de Dublín en dejarlo salir de Canarias se pueden ejecutar exactamente igual las deportaciones lo que ocurre es que han querido crear han pensado que contaban como herramienta con un confinamiento territorial cuando la constitución habla de la unidad de España y no permite su división si uno quiere crear una cárcel tiene que poner paredes y lo que es y lo que es inaceptable yo tengo miedo de que tengo miedo de que los jueces empiecen a aceptar que los jueces acepten las deportaciones de personas detenidas en el aeropuerto y en el puerto creo que las están aceptando y por qué tengo miedo porque si 10 personas van al aeropuerto y acaban en el SIE deportados el resto deja de ir es una forma sencillísima de controlarlos aquí con detener a 10 tierras entonces es necesario es necesario que para que prevalezca la sensatez se permita el viaje de estas personas se permita el viaje de estas personas comunicando un domicilio en el que vayan a estar se queden con sus familias en un entorno familiar y el sistema como ha funcionado siempre como ha funcionado en años de más llegada permita que sigan funcionando las deportaciones pero de una forma ordenada sin someter a la sociedad local a una concentración que genere las tensiones que está generando pero quizás esa sensatez ya no existe desde el momento en el que se permitió un afinamiento de gente en un muelle desde que se permitió o se ha llegado a un punto en el que ya están comenzando a producirse conflictos entre aquellos que están aquí de manera irregular y los propios ciudadanos locales y continúa todo igual nadie moda un dedo efectivamente la sensatez parece que que brilla un poco por su ausencia sin embargo se da una paradoja bastante curiosa hasta ahora los derechos de los migrantes en general nos han dado bastante igual como sociedad sí que ha habido denuncias al defensor del pueblo y el defensor del pueblo las ha atendido ha habido denuncias en medio pero no ha habido manifestaciones públicas de la sociedad diciendo respeten a los migrantes nos ha preocupado hasta cierto límite bastante tenemos los carreros con lo nuestro también hay que decir y como puede estar preocupándote por la situación y los derechos de terceros entonces es comprensible que hasta la fecha no nos hayamos volcado de forma impactante en la defensa de sus derechos pero ahora hay un derecho uno solo uno solo que nos va a preocupar mucho como sociedad que es su derecho a la libertad de ambulatoria su libertad de ambulatoria es su derecho a marcharse a península ese derecho nos preocupa como sociedad y seguramente seguramente desde distintas instancias empiecen a hacerse en movimiento para garantizar este derecho de estas personas va a ser bonito porque va a ser un momento en el que nos volquemos en el ejercicio del derecho de un migrante y yo estoy convencido que en ese momento la presión social mediática institucional electoral ya hemos visto algunos partidos que ya están muy incómodos en su situación porque llevaban en el programa como punto importante la defensa de los derechos humanos en el ámbito de las migraciones y no habían estado demasiados meses sin levantar la voz ya empezamos a ver que se empieza a levantar la voz y ya se levanta la voz desde el redactor de Naciones Unidas y ya se levanta la voz desde el defensor del pueblo se van levantando muchas voces muchas voces y la cuestión es ver qué fuerza tenemos yo hablo con personas de la península y en la península me dicen que este es un tema que nos preocupa pues lo mismo que nos pasa en Canarias con los problemas de Galicia bastante tiene cada uno con los suyos pues ahora somos nosotros un poco los abandonados y será necesario que llevemos al debate público nacional y europeo cada vez con la voz más elevada que las áreas de confinamiento no son permisibles que someten a las poblaciones locales a un estrés insoportable que y que tengamos en cuenta una cosa también tengamos en cuenta una cosa también cuando me hablabas antes de siempre que hablamos de la atención a mí me gusta resaltar que hablamos de sectores minoritarios se habla del colectivo del que se habla me da igual cuando hablamos de cuando hablamos de los migrantes hay que pensar que los migrantes eran personas que estuvieron dos mil seiscientas personas tiradas en el suelo apiñadas pasando semanas y que quince o veinte policías los controlaban sin ningún altercado esas son las personas aisladas aisladas esas son las personas las que estamos hablando personas que llegan a un nuevo país y llegando a un nuevo país lo que quieren es tener buenas relaciones buenas oportunidades porque las buenas relaciones son frutos de buenos son origen para buenas oportunidades y en general con hacer personas que tendrán una convivencia cívica y pacífica esa es la inmensa mayoría vale después tenemos también porque ha habido denuncias que a mí parecen tremendamente injustas contra determinados barrios de las palmas a los que se tacha de xenófobos o se tacha de violentos y de nuevo hablamos de una mayoría de una población que ha convivido con hindú con pakistaníes con marroquí con saharaui que ha convivido durante décadas con personas de todas las poblaciones la mayoría canarias no xenófobas ni muchísimo menos cuando hay incidentes de nuevo hablamos de una minoría muy localizable una minoría muy pequeña y muy localizable en ambos colectivos hay minorías muy pequeñas y muy localizables que pueden acabar generando tensiones lo que tenemos que hacer la mayoría es mantener la sensatez y no dejarnos gobernar por las minorías de un ámbito ni del otro el problema es que como digo yo siempre es muy difícil acariciar a un gato cuando está en un saco porque el ambiente te lleva que el gato te araña aunque tú vayas a acariciarlo y aquí tenemos un gato en un saco tenemos a 7.000 10.000 las personas que sean en un saco es gran canario y eso genera tensión en esas personas y es muy fácil que esas personas o que los las minorías violentas de cualquier colectivo acaben generando un conflicto detrás del que salga la mayoría porque se sienta amenazada entonces es muy importante que desde desde los medios y desde las instituciones se recuerde siempre la idea de que los conflictos que estamos teniendo son conflictos de minorías yo para terminar quería simplemente preguntarle porque bueno la competencia de inmigraciones del gobierno de España ¿qué puede hacer Europa más allá de decirle al gobierno español que no se debe actuar así? bueno aquí tenemos otra paradoja incomprensible Canarias es territorio fronterizo pero es que toda España es territorio fronterizo entonces lo que lleva años el gobierno de España defendiendo en la Unión Europea es que haya una solidaridad de los territorios del norte con los territorios del sur oiga usted imaginemos que vivimos en una en una urbanización en la que hay casas exteriores y casas interiores que no dan al exterior que no dan a la valla y de repente la organización decide que va a poner una valla exterior porque vamos a pintar el muro de fuera nos imaginamos que un vecino que no da a la valla dijera no no yo no pinto yo no pago la pintura o yo no quiero pagar la valla porque ya me protege la tuya de al lado ese comportamiento incívico insolidario inmoral inmoral el de decir yo no me voy a preocupar por la frontera porque te tengo a ti por delante España lo lleva reprobando en la Unión Europea contra los países de vicegrado del norte y del este lo lleva protestando en la Unión Europea durante años bueno perfecto España lo protesta porque a España como país del sur le parece inaceptable y que hace España dentro de su territorio es creíble el discurso de España en Europa haciendo España lo que está haciendo en Canarias yo creo que lo que tiene que hacer España es demostrarle a Europa que un reparto proporcionado ordenado inteligente de 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 los migratorios es una herramienta esencial de política migratoria y que si se permite que estas personas fluyan con sus familias aunque no haya deportaciones durante un tiempo porque nos lo permitan de ser gestados somos capaces de soportar y de mantener la paz social al que se tenga un comportamiento reprobable será deportado y y aquí paz y después gloria y no nos sometemos a unas presiones de terceros países que son soberanos con sus fronteras y no nos sometemos a al al caos al que nos lleva concentrar toda la población en en un punto porque no es una política aceptable porque ya se ven lesbos ya se ven moria ya se ven las medusas son son políticas que es que ninguna autoridad moral desde el papa hasta los defensores del pueblo la asociación española europea de abogados a todo el mundo le parece que el modelo de de islas cárcel de islas en las que se confina la gente con triquinuelas o legalmente solo lleva al deterioro de los migrantes y de las poblaciones en las que estas personas están Daniel Lensidia muchas gracias por esta entrevista encantado Adrián buenos días vamos a ver vamos a ver vamos a ver